Hola, bienvenidos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación te daremos información importante relacionada con el acompañamiento docente en tus cursos. En la UNAD te brindamos acompañamiento académico durante tu proceso formativo, de dos formas. Uno, acompañamiento asincrónico y dos, acompañamiento sincrónico. El acompañamiento asincrónico es aquel que no depende de la interacción simultánea con tus docentes, ya que ellos orientan y te acompañan en el desarrollo de tus actividades académicas en los foros del curso, la mensajería interna, los correos electrónicos y otros medios de comunicación. Por otra parte, el acompañamiento asincrónico hace referencia a las actividades en las que interactúas con tus docentes y compañeros al mismo tiempo, a través de mecanismos como webconferencias o encuentros a través de Zoom, Min, Team o Skype, o de formas presenciales a través de los CIPAS y Big Learning, que se desarrollan en los centros, los laboratorios y los sitios de práctica. Dentro del campus virtual de tus cursos, en el entorno de información inicial, hay una sección denominada Acompañamiento Docente, que describe los tipos de acompañamiento, los horarios y los datos de contacto de los tutores y del director del curso, para que puedas interactuar con ellos. Asimismo, en el foro de noticias del curso, en los foros de aprendizaje y en las mensajerías internas de los tutores, te darán información sobre los encuentros sincrónicos y te brindarán acompañamiento asincrónico. Recuerda seguir esas recomendaciones. Actualizar tus datos de contacto y comparte tu información para que tus docentes y compañeros puedan interactuar contigo. Participa oportunamente en los escenarios de acompañamiento de tus cursos. Consulta los diferentes medios para contactar a tus docentes y compañeros. No esperes a última hora para expresar tus dudas o dificultades. Participa de forma continua y permanente y entrega tus aportes por lo menos 72 horas antes de que finalice la actividad académica. Revisa detalladamente el sílabus y las guías de actividades, de manera que puedas hacer un óptimo aprovechamiento del acompañamiento docente. Esperamos que esta información te sea muy útil para alcanzar tus metas formativas. Recuerda que tu activa participación es el punto de partida para acompañarte y orientarte.